Hay una denuncia, no sé si tiene que ver con esto, pero la Wexler tiene una denuncia para vos, para vos Carola. ¡Ay no! Esa me puede agarrar igual. Esto es un homenaje para mi amiga Caroli. El té, una de sus cosas fundamentales en todas las funciones. Caroli venía con algún tecito raro para probar. Estoy hablando de El Monte Morgan, que ella ya se acuerda. La anécdota, una de El Monte Morgan, que nos hemos reído que no podíamos parar, que fue una gira que hicimos, donde en un momento hacía mucho frío en la obra, pero empieza a caer telgopor, del cielo, del techo del escenario, y el telgopor se nos ponía en cualquier parte porque era de un espectáculo infantil que hubo la función anterior. Lo que no podemos parar de reírnos Caroli se va a acordar de eso. Linda la Wexler, mi amor. O sea que el té te acompaña siempre. Soy muy tetera, sí. Ahora también soy matera. Sí, ahora tengo también el vicio del mate hace unos años, pero me encantan los tés y hace muchos años fui a China. Y entonces es como para el que le guste el vino ir a Mendoza. Entonces ir a todos los lugares donde se cultiva el té y todo realmente para mí fue impresionante. Enroscar, ahorcar el saquito, ¿es un sacrilegio? ¿Se hace? No tenés, pero con eso... No, porque viene... A lo mejor viste que es muy del té. No, no, no. Hebra, saquito... No, cada uno hace lo que quiere. Edulcorante, azúcar, solo... No, sin nada. Sin nada. No, el té sin nada. Sí. Pero además me gustan mucho los tés de hebra, los tés distintos. Sí. Sí, me gustan las cosas, los sabores raros. Distintos blends, así. Sí, me gustan mucho, mucho, mucho todos los tés. Sí. Muy bien. Y después la anécdota, esto, ¿qué es lo que ocurrió? Es un disparate, porque en la obra, lo que pasa es que era la obra de un bígamo, Juan Martínez era bígamo, y éramos las dos mujeres, y nos enterábamos en escena que éramos las dos mujeres frente a un accidente. O sea, que había un momento de la obra que no te podía... Yo no soy tentada, la web soy más tentada, pero si te tentabas ahí no había obra. Claro, claro. Se cagaba todo. Si te enterás, ella era otra, vos te reís, de verdad te tenés que ir. Sí. No puede empezar la obra. Y muy al inicio. Y entonces... Yo estaba con Oscar ahí, presente. No, pero además con la gente, que era imposible. Bueno, y estábamos de gira, la obra te ocurría en un lugar de mucho frío, estábamos acá en un tergopor, pero sin parar, como una nevada del techo, que entonces parecía que era acorde al efecto especial, porque hacía mucho frío. Pero no. Y cuando voy a hablar con Wex, le la miro así y ya le veo con todo el escote, y con toda la tinta llena de nieve artificial. Mi vida. Era mi contrincante. Sí. Y cuando lo vamos a ver al marido, el desgraciado que estaba pobrecito. El desgraciado muerto. El desgraciado muerto. Y estaba en la cama, a Oscar hacía pfff, porque se hablaba, se le tragaban. Se tragaba los tergopores y te juro, fue impresionante. O sea, hicimos que retirar, o sea, hicimos la escena, y cuando salimos, hasta Marina, digamos, la mujer. ¿Eso fue de gira? Sí, eso fue de gira inolvidable. ¿Y quién estaba arriba? No sé, pero toda la escena, Nevo. A ver, el chiste es que Oscar terminó de verdad, ahora, esto fue real, todo nevado. Y hacía así, sí, sacaba las cosas, era muy finito, ¿viste? Y si hacés, te lo tragabas. Bueno, peli. Empezamos.